Ulises, Carmen, Cataño, que desfile tan tan maravilloso por todos los oyentes. La palabra es por unido y le agradezco muchísimo a la familia. La palabra es por unido y le agradezco muchísimo a la familia. Gracias por ver el video. Vamos a todo el tiempo. ¡Todo el tiempo, todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo!